Chachurú, hoy hace un día estupendo para jugar con mi amigo Dagar, me apetece muchísimo Voy a tocarle la puerta a ver que está haciendo, toc toc, Dagar, Dagar Un momento chicos, ¿pero qué pasa Nacho? Dagar quería preguntarte si querías venir a jugar conmigo un rato, sí Lo siento Nacho, no puedo, estoy estudiando Estás estudiando, pero si no hay exámenes y hace un día espectacular De hecho me da igual, me voy a estudiar Pero Dagar, ¿cómo que estudiar? No, no, pero si ni siquiera hay ningún examen, ¿por qué has ido a estudiar? ¿Sabes qué? No le creo, es la típica excusa que siempre pone Voy a ver que está haciendo, seguro que no está estudiando Vamos, vamos, voy a mirar por la ventana Espera, hay más gente en casa de Dagar Vamos chicos, os voy a poner más vídeos vergonzosos de Nacho ¿Verdos vergonzosos de Nacho? No puede ser, pero si están todos mis amigos juntos, ¿qué hacen? Dagar, pero la pantalla está en negro Es que están cargando, Tony No lo puedo creer, todos mis amigos se han juntado para ver vídeos vergonzosos míos Y no me dicen nada Pero que no se entere Nacho, que no se entere de que estamos todos aquí juntos No lo puedo creer, algo así me esperaba, no sabía Eso del examen solo era una cuartada, ni siquiera hacemos exámenes desde hace meses Menos mal que tengo en mi casa preparado un cofre para ajustos situaciones como esta Sí, 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 este es Oh, 15 dinamitas, una pala y una placa de presión Se van a enterar eso por no contar conmigo para planes de amigos Sí, 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 parece que están por hoy en la tele Solo tengo que acercarme a la puerta y justo debajo colocar todo esto en este bloque Oh, sí, voy a hacer un agujero para meter estas 15 dinamitas 15 son muchísimas para explotar la casa entera La verdad que es una broma muy pesada Si me la hicieran a mí me enfadaría mucho Pero es lo que hay, por no querer estar jugando conmigo Pongo por aquí las dinamitas Aquí justo la tierra y por último la placa de presión Cuando pisen esto explotará toda la casa Así que Oh, no sé si estoy listo Voy a esconderme por aquí detrás Eh, top top, llegó la pizza Corre, 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 me voy a poner aquí detrás Pizza, pero si no hemos pedido pizza Sal tú, Dagan Qué raro, pero si aquí parece que no hay nadie Bueno, al menos no tendré que pagar la pizza de pepperoni Uy, no puede ser, no puede ser ¿Qué es esto? ¡Ahí la tenéis, chicos! ¿Qué ha pasado? Nacho, has sido tú Bueno, quizás sí he sido Toma, ahí la tenéis Por no querer invitarme a ver la tele Eso no ha sido gracioso Te has pasado muchísimo Pues claro, ya no tienes entrada de la casa Soy el mejor Nacho, eso me ha parecido muy mal Y a mí, en realidad te has pasado ¿Sabes qué? Vamos a ir a ver ¡Ah, no! Bueno, chicos Eso ha sido divertidísimo Déjame en paz, déjame en paz Voy a correr todo el bosque ¡Se ríe de nosotros! Corre, corre, corre Espera, creo que sí Los he dejado atrás ¡Lo he conseguido! Eso ha sido tronchante Merecían todo lo que les ha pasado Total, se han portado fatal conmigo Espera un momento Un oso y una abeja ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Se la quiere intentar comer! ¡Oh, no! Espera, déjame ¿Qué puedo hacer? ¡Osito, osito! Aquí tienes este filete ¡Osito! ¡Oh, vale! Sí, sí, sí Creo que lo he salvado de la abeja ¡Vete, vete, vete! ¡Ah, menos mal! Pobre abejita ¡Qué pena! ¡Ah, menos mal que me has salvado a mí Y a mis sobrenos! Espera, ¿qué? ¿Una abeja que habla? ¡Ah, es una colpera de abejas! ¡No me hagáis daño, por favor! Aunque espera ¿Una abeja que habla? Soy la reina de las abejas Y también tengo mi forma humana ¿Tu forma humana? ¿A qué te refieres? Espera, ¿qué? ¡Ah, pero si eres como yo! ¡Dios mío! Has sido súper gentil por tu parte Haberme salvado Pareces una ovejita obrera de mi colmena ¿Una ovejita? ¿Pero cómo voy a ser una abejita? Si soy azul Yo no soy ningún tipo de abeja obrera Claro que sí Por eso he salvado a tu reina ¡Qué abejita tan linda! ¡Oh, en serio! Que yo no soy ninguna abeja No, 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 no A mí no me gusta esto Yo no soy de tu colmena Ni nada así Vamos, te voy a extender a la abeja rey Vamos a pasar una vida larga juntos ¿Una vida juntos? Bueno, una vida como abeja Eso no se siente tan mal Además, mis amigos Ya no me quieren Ya temblaré sin mí ¿Qué ha pasado con tus amigos? Bueno, pues que siempre hacemos cosas juntos Pero he salido a ver la tele A ver vídeos vergonzosos míos Sin decirme nada Creo que ya no me quieren más Es la oportunidad perfecta para que te unas a nuestro reino Yo te cuidaré ¿Por siempre? ¿Me cuidarás por siempre? ¿En serio? No te mereces lo que te han hecho Te daré los poderes de abeja que te mereces ¿Los poderes que me merezco? Oye, pues dame un poder de esos A ver cómo funciona eso Comenzaremos con el poder de volar El poder de volar Espera, ¿en serio? Déjame ver Oh, espera Oh, estoy, estoy volando ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es increíble Oh, lo que Tengo alas de abeja Esto es increíble Dios mío ¿Lo has visto? Ser una abeja reina es increíble Sí, la verdad que me está convenciendo ¿Qué más poderes me puedes dar? Los irás descubriendo poco a poco Eso me empieza a gustar Y eso que no quería ser una abeja Pero quiero descubrir nuevas cosas Aunque... ¿Sabes qué, reina abeja? Me debería disculpar con mis amigos Creo que he sido muy malo con ellos No pasa nada Disculparse es una actitud de rey Te puedo ayudar a pedirles perdón Oh, en serio ¿Vendrías conmigo? ¿Vendrías a la casa a pedirles perdón? Me he pasado Se lo he explotado todo Claro, tomaré mi forma de abeja Y te acompañaré Oh, sí Qué gran idea Vamos, vamos Tenemos que ir a casa de mis amigos Puedo ir volando Poco a poco Esto es genial ¿Esos de ellos son tus amigos? Sí, deben de estar por ahí Reparando todo el destrozo que hice ¡Eh, chicos, chicos! ¡Estoy de vuelta! ¡Una abeja por ella! ¡Pero, para, para! Dejar a la abeja Dejar a la abeja en paz Que es mi amiga ¡Para, chicos! Nacho ¿Cómo que es tu amiga? Que sepas que estamos muy enfadados contigo Aún así, Nacho No puedo creer que explotaras la casa de Dag Harán sido meses y meses de esfuerzo ¡Oh, ya lo sé! Por eso venía a pedirles disculpas Lo siento por hacer esto ¡Nacho, saca la abeja esta de aquí! ¡Ay, no! ¡Para, para! Que es mi amiga Ven aquí No le hagáis nada Es mi abeja reina Es mi nueva chica ¿Cómo que tu nueva chica? Pensaba que... ¡Eh, eh! He venido a disculparme No me liéis A dejarla por aquí Quería pediros perdón Por haber reventado todo esto ¡Oh, Nacho! No puede ser Primero me revientas la casa Y ahora vienes con una abeja Para que nos pique ¡Estamos hartos! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Oh, no, no, no! ¡Chicos, parad! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos, abeja reina! ¿Quieren matarme? ¡No, chicos! ¡Perdón! Vamos, vamos a volar ¡Oh, muchas gracias! ¡Líbame lejos! ¡Líbame lejos! ¡Oh, creo que mis amigos No me van a perdonar! ¿Qué puedo hacer? Y encima creo que te odian No me entienden Nunca me entienden Nos están persiguiendo Hay que esconderse Detrás de esta piedra ¡Oh, sí! Creo que están por ahí al fondo ¡No! ¿Dónde está? ¡Lo hemos perdido! ¡Vale, sí, sí, sí! Vamos a escondernos por aquí Y ahora todos mis amigos Quieren acabar conmigo ¡Oh, no! Menos mal que has venido a salvarme ¿Y ahora qué haremos? Primero me transformaré en humana Y luego te daré nuevas habilidades ¿Nuevas habilidades? ¿Como cuál? Dame algunas Tengo que protegerme de ellos Uno cada vez está más cerca Aquí tienes la espada de la miel Forjada en las mejores colmenas del reino ¡Oh, Dios mío! ¡La espada de la miel! Esto es completamente enorme No sé si será capaz de usar un arma como esta Cuando se acerque tu enemigo Solo tendrás que desenfundar el arma ¿Y cómo sería eso? Tal que así ¡Espera! ¡Oh, oh, oh! ¡Siento mucha energía adentro! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esta espada es buenísima! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso, chicos? ¡Detrás de la piedra! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Que vienen! ¡Corre, abejita! ¡Corre! ¡Y que alargarnos de aquí! Chicos, dejadme en paz ¡Utilizaré mi super habilidad! ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, oh! ¡Vete! ¡Oh, oh! ¡Echo muchísimo daño! ¡Abi! ¡Tú eres la siguiente! ¡Oh, no, Nacho! ¡Por favor! ¡No tengo que hacer! ¡Ven aquí! ¡Oh, sí! ¡Abejita, tus habilidades son impresionantes! ¡Te vas a tener que proteger! ¡Toma esta armadura para cuando vuelvan luego! ¡Mas objetos! ¡Una armadura de abeja! ¡Oh, quiero ver cómo me quedaría esto! ¡Los pantalones! ¡Las botas! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡El casco! ¡Ahora estoy super chetado! ¡Ya soy como una de las vuestras, ¿cierto? ¡Siempre lo has sido! ¡Eres el rey de la colmena! ¡Oh, eso es genial! ¡Y todavía me quedan más habilidades! Aunque me gustaría entrar en tu colmena ¿Crees que eso será posible? Mi colmena es la más grande del mundo Pero sí, luego podremos entrar ¿Luego? ¿Y por qué no ahora? Me encantaría que me enseñases tu mundo Y nosotros dos fuésemos los reyes Bueno, si tantas ganas tienes Podríamos acercarnos ¡Acompáñame por aquí! ¡Oh, claro, claro! ¡Te acompañaré! ¿Cuándo vamos a llegar? Estoy harto de andar Llevamos una hora caminando Está justo ahí, Nacho Espera, justo ahí ¡Es cierto! La colmena Pero esto no hay nuestros amigos ¡No puede ser! Seguro que Nacho tiene que venir aquí Estaba con una abeja ¡Es un piado! ¿Cómo es posible que supiesen Que íbamos a llegar aquí? ¿Ahora qué hacemos, reina abeja? ¿Cómo podemos entrar a tu dimensión? No tardarán nada en llegar Excelente idea, chicos Creo que vamos a tener que ir Y usar la espada de las abejas Es lo único que nos queda Ir a la batalla Aunque tienen armaduras Bueno, vamos allá ¡Eh, chicos! Aquí estoy Soy la abeja ¡Ay, Nacho! ¿Queréis venir a por mí? ¡Pues acercaros! ¡Toma! ¡Quitáis un ojo hormiguero! ¡Corred! Espera, ¿qué, qué, qué? Nos ha puesto un oso aquí ¿Para qué es esto? ¡Vámonos, vámonos! Hay que despistarles Y entrar por otro lado Van a empezar a seguirnos Vale, ¿puedes ayudarme, abeja reina? ¡Fuera, afuera! ¡Casi le tenemos! ¡Casi le tenemos! ¡Fuera, aquí! Vale, vale, vale Tenemos que correr por el lado ¡Oh, no! Cuidado, reina Que no te hagan nada Yo te salvaré ¡Fuera, Abby! ¡Ya tiraré para abajo! ¡Oh, es buenísimo! ¡Abi, cuidado! Esta espada quita mucho daño Se le han caído todas las cosas Vale ¡Abijita, acércate! ¡Ya estoy llegando! Vale, me tengo que ir ¡Fuera, fuera! ¡Por el ancho! ¡Acabad con él! ¡Oh, no! Tengo muy poca vida Voy a tener que usar la habilidad ¡Alejaros, o la usaré! ¡Alejaros, o la usaré! ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, con el ancho! ¡Fuera! ¡Oh, lo tengo, lo tengo! ¡Está buenísimo! ¡Sí, Dios mío! ¡Oh, esta espada es increíble! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo entramos en la colmena? Veo que hay demasiada miel por aquí Pero, oye, no puedo saltar ¡Todo con que esto es imposible! Tendremos que usar una Ender Pearl ¿Una perla de Ender? ¿De qué hablas? ¡Esto es bueno! ¡Oh, oh! ¡Están ahí! ¡Alejaros, o la usaré! ¡Te vas a enterar! ¡Lo que nos has hecho nos da el precio! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¡Estoy entrando en la colmena! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es todo esto? ¡Es miel! ¡Bienvenido al mundo de las abejas! ¡Al mundo de las abejas! ¡Esto es increíble! ¡Oh, qué! ¡Hay slimes como de miel! ¡Eh, mira, me estoy hundiendo! ¡Este es el mejor lugar que he visitado nunca! Aquí es donde trabajamos para hacer toda la miel Que luego se comen los humanos ¡Oh, es fascinante! Y si me acompañas Podemos ir a nuestra propia casa ¿A nuestra propia casa? ¿Acaso tenemos una casa en un mundo como este? Oye, ¿y qué pasa con mis amigos? ¿Serán capaces de entrar aquí? Si yo he entrado como humano Ellos podrán y quieren acabar conmigo Creo que tenemos tiempo suficiente ¡Vamos a explorar! ¡Oh, sí! Y estoy viendo por ahí como un sitio extraño ¡Oh, quiero ver qué es eso! ¡Incluso hay agua! Eso de ahí es miel ¡Es ámbaro! ¡Me siento como en mi propia casa! Mucho mejor que ciudad bloque con esos amigos Que me odian Y que no me invitan a hacer nada con ellos Ven, Nacho Esta es una estructura donde trabajan las obreras ¿Donde trabajan las obreras? Pero si tienen raíles de tren y todo Esto es tecnología punta Ni siquiera la hay en mi propio mundo Hay velas Hay como unos objetivos Dios mío Esto es enorme No pensaría que una colmena por dentro es así ¡Oh, mira las casas de las abejitas! Hay un montón de panales por todos los lugares Dios mío Y ahora que estás en el mundo de las abejas Puedes transformarte en una ¿En una? ¿En serio? Solo piensa en una abeja con todas tus fuerzas ¿En serio? ¿Me transformarán en una solo así? ¡Soy una abeja! ¡Soy una abeja! ¡Espera! ¡Dios! ¡Sí! ¡Oh, no puede ser! ¡Soy una abejita reina! ¿Dónde está la reina? ¡Está aquí! ¡Uh, esto es genial! Podemos ir volando por todos los sitios Esto se ve brutal Aquí vive una abejita ¡Qué raro! Debe de ser una casa de alguien Y por aquí hay como más panales Mucha miel Sí, estos serían los departamentos donde duermen las abejas ¡Hala! ¡Es fascinante! ¿Y por ahí arriba? ¿Qué pasa si llego al techo? Parece que hay como un agua abajo Y no sé ¿Tendrás alguna casa? ¿Dónde está nuestra casa? ¿La casa de las reinas? ¡Por aquí arriba, Nacho! ¡Vale, vale! ¡Te voy a seguir! ¡Ahora llegamos! Primero quiero llevarte a un sitio especial A un sitio especial Yo quería ver nuestra casa Aunque espera ¡Una de estas será Nacho seguro, chicos! ¡Nuestros amigos han llegado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me están buscando con el catalejo! ¡Vamos, reina! ¿Dónde me quieres llevar? ¡Es este lugar de aquí! ¿Qué? ¡Exacto! ¿Qué es este sitio? Aquí es donde alimentamos a las obreras ¿En serio? ¿De aquí se alimentan de este tipo de miel? ¡Hay como hasta gusanos! ¡Hay muchas flores! Este sitio es paradisiaco Aunque no podemos entretenernos mucho Tus amigos nos van a acabar encontrando ¡Oh, es tremendo! Nunca había estado en un sitio tan bonito Nos lo suelen decir los humanos que vienen aquí ¿En serio? ¿Vienen tantos humanos? ¡Oh, hay flores rojas! ¡Flores rosas! ¡Blancas, naranjas! ¡Incluso azules! ¡Incluso girasoles! ¡Los girasoles son la comida favorita de las abejas, reina! ¡Oh, ya veo! La verdad que es genial Ojalá mis amigos no consiguen llegar aquí Porque si no estaremos perdidos ¿O son esos de ahí? ¿Esos de ahí? ¿De qué hablas? ¡Oh, no! ¡Están ahí abajo! ¡Nos van a terminar siguiendo! O sea, donde sea que lleguemos Me tienes que dar un nuevo objeto o algo para acabar con ellos No pasa nada Tengo esto preparado Es un cañón de abejas ¿Un cañón de abejas? ¿Para atacar a mis amigos? ¿Y esto cómo funciona? Tienes que agarrar una abeja con él Y lanzarla con todas tus fuerzas Déjame ver entonces Ahí están mis amigos Voy a intentar lanzarle abejas ¿Dónde había visto? Una, por aquí hay una Ven aquí ¡Oh, la acabo de atrapar! ¡La acabo de atrapar! Y ahora voy a lanzarla justo a donde están ¡Ahí la llevan! ¡Eh, chico! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Es que es malísimo! Tengo que buscar más abejas Tengo que buscar más abejas Así conseguiré que se vayan Pero no veo ninguna Ahora no están comiendo ¿Puedo invocarlas al lado mía? Es que no es la hora de dar la muerda ¿En serio? Vale, vamos Pues invoco un montón Voy a agarrar a esta por aquí Tengo otra ¿Dónde están mis amigos? ¡Ahí la tenéis! ¡Por meternos conmigo! ¡Seguro que esto es Nacho! ¡No, no, no! ¡Me han pillado! Tengo que pillarles más y más abejas ¡Otra mar! ¡Venir, venir! ¡Esa abeja está hablando, chicos! ¡Fuera! ¡No me seguiréis! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que largarnos! ¡Seguidle! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! Acompáñame aquí Podrás transformarte en una abeja evolucionada ¡Evolucionada! ¡Dios mío! ¿Qué son estos cubos? Me dan bastante miedo Pero al menos hemos dejado a mis amigos atrás Vuelve a transformarte en tu forma humana ¡Vale, lo voy a intentar! ¡Mucho mejor! ¡Ya tengo mi forma humana! ¡Sí, sí, sí! ¡Que hay aquí dentro! Porque escucho arañas ¡Ay, qué lugar es este! ¡Hay como cristales! ¡Hay miel! ¡Y una abeja evolucionada! ¿Eso cómo funciona? ¡Ahora lo descubrirás! ¡Tú entra dentro! ¡Vale, déjame ver! Voy a ver qué hay por aquí ¡Espera! ¡Ay, arañas! ¡No, no, no! ¡Son venenosas! ¡Eso ha estado cerca! ¡Menos mal que mi espada es buena! ¡Oye, esto no me gusta! ¡Vamos! ¡Tienes que llegar al cubo más grande! ¡Vale, voy a intentar entrar! ¡Ay! ¡Ay, estas arañas hacen daño! ¡Espera, me dan cosas raras! ¡Oh! ¡Son muchas! ¡Son muchas! ¡Socorro, socorro! ¡Tengo que acabar con todas! ¡Vale! Voy a subir aquí arriba con mi habilidad ¡No sé si vuelo lo suficiente! Voy a romper esto por aquí ¿Y cómo se llega al cubo grande? ¡Oh, me estoy perdiendo! ¡Tienes que buscar la salida! ¡Corre! ¡Déjame! ¡Espera, un poco de filete! ¡Porque estoy a punto de morir! ¡Solo tengo tres corazones y medio! ¡Vale, la salida está creo que justo por aquí! ¡Tengo que colocar un bloque! ¡Vale! ¡He sustado cerca! ¡No la veo por ningún sitio! ¡Quizá tengo que desplazarme entre esta miel! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¡Oh, no me he caído! ¡No la veo! ¡Justo por ahí, Nacho! ¡Estaba abajo! ¡Oh, yo volando por arriba! ¡Oh, no! ¡Son arañas venenosas! ¡Vale, fuera! ¡Genial! ¡Yo estoy entonces en el cubo grande solamente pasando por aquí! ¿Qué es esto? ¡No sabía que había arañas en las colmenas! Voy a quitar esto por aquí ¿Qué he necesito conseguir para transformarme? ¡Tienes que conseguir un huevo de abeja de avispos! ¡Oh, en serio! ¿Y cómo se hace eso? ¡Fuera! Vale, tengo que buscarlo aquí arriba Un huevo, un huevo No lo veo Están en las alturas, abeja reina ¡Ah, fuera! ¡Oh, un escalato incluso! ¿Cómo es posible? ¡Oh, no tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Eso está no cerca! ¡Debes de usar los bloques que tienes en el inventario! ¡Oh, claro! Voy a usar estos bloques Tengo que buscar ese huevo Sea como sea Voy a poner por aquí uno Tengo que seguir subiendo Voy a poner por aquí otro ¡Oh, cada vez se me da mejor y mejor poder moviéndome con esto! Voy a subir justo hasta aquí ¡Genial, genial, genial! Otro bloque ¡Ay, es un poco complicado! No veo el huevo de momento ¡Espera! ¡Es esto de aquí! ¡Estos son los huevos! ¡Oh, abeja reina los he encontrado! ¡Son naranjas, sí! ¡Pero todo es naranja! Bueno, supongo que sea uno de estos Vamos a ver ¡Sí puedo transformarme! ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Soy una pedazo de abeja! ¡Yo soy enorme! ¡Acabo de evolucionar! ¡Mira cuánta vida tengo! ¡Sí, lo has conseguido! ¡Con eso será facilísimo acabar con tus amigos! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Ja, ja! ¡Puedo volar todo lo que quiera! ¡Estupendo! Ya estás listo para entrar en la casa de la abeja reina ¡Esta es la casa de la abeja reina! Y ahora yo entonces soy el abejón rey ¿Cómo se dice eso? Creo que no existe, ¿no? No existe, pero como eres mi nuevo novio Haremos una excepción ¡Tu nuevo novio! ¡Yo no sabía que era tu nuevo novio! En fin, supongo que esta es mi nueva vida Déjame ver qué hay aquí dentro ¡Oh, no! ¡Oh, hay un montón de miel! ¡Es completamente increíble! ¡Ay, qué pegajosa, qué pegajosa! Aquí es donde tú duermes Parece un sitio completamente enorme ¡Dios mío! Si te gusta, podríamos ir subiendo por ahí Para que veas más habitaciones ¡Hola! Es una colmena completamente enorme Aquí entonces vivirían las abejas obreras ¡Oh, oh! Esta es entonces mi nueva vida, mi nueva casa La verdad que no está nada mal ¡Eh, chicos! ¡Mirad esa casa enorme! ¡Ay, ya están otra vez esos amigos tuyos! ¡Espera, qué es! ¡Ha sido la voz de Dagar! Quizás ya vuelven a ser normales Y entienden que me he convertido en una abeja Y me pedirán perdón ¡No, son muy malos! Seguro que te quieren matar ¡Es que me quieren matar! ¡Ah, no creo! ¡Ya ha pasado mucho tiempo! ¡Chicos, chicos! ¿Qué hacéis? ¡Soy yo! ¡Soy Nacho! ¡Nacho, no! ¡Cuánto tiempo! ¡Te has convertido en una abeja! ¡Eh, chicos, chicos! ¿Seguís enfadados conmigo? Llevo ya mucho tiempo por este mundo ¡No, Nacho! Hemos venido a llevarte de vuelta a casa ¡Oh, Blaise, en serio! Pues, dejadme un segundo ¡Eh, abeja reina! Parece que ahora ya son mis amigos Ya vuelven a estar bien ¡Eso es mentira! ¡Seguro que quieren matarte! ¡Es una técnica! ¡Oh, en serio, chicos! ¿Seguro que está todo bien? ¡Sí, Nacho! ¡Completamente bien! ¡No la creas! ¡No la creas! No sé si fiarme Antes no querían ver una serie conmigo Yo te he otorgado poderes ¡Te ordeno que acabes con ellos! ¡Ah, supongo que tienes razón! Antes ellos querían acabar conmigo Y burlarse de mí Y tú me salvaste Entonces ¡Ah, chicos! ¡No me creo! ¡Nada de vosotros! ¡Venid aquí! ¿Qué está pasando? ¡No lo puedo! ¡Usaré mis poderes de la espada! ¡Vamos! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, Nacho! ¡A mí tú también! ¡Lo hiciste! ¡Lo conseguiste! Ya no los volverás a ver más ¿De qué hablas, abeja reina? Solo los he matado Porque sé que van a volver a aparecer Si no, no lo hubiese hecho ¿Volver a aparecer? ¿Sabes que en quien muere en el mundo Las abejas no vuelve a aparecer jamás? ¡Que no vuelve a aparecer! ¡Jamás! ¿De qué estás hablando? Estás de broma, ¿verdad? Podremos vivir nuestra larga vida juntos Sin que nadie nos interrumpa ¿Estás diciendo que he hecho desaparecer A mis amigos para siempre? Sí, ese era mi plan desde el principio Sabía que estabais enfadados entonces Por eso salí de la colmena Oh, no, 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 no puede ser Entonces, entonces eres malvada ¿Cómo lo quieras ver? Yo solo quería una vida juntos Y lo he conseguido Oh, no, no, no Por favor ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Entonces te gusta tu nueva casa, Nacho? Bueno, supongo que sí Supongo que me gusta Pues, ¿sabes qué? Iré a buscar más miel No te muevas, ¿eh? ¿En serio? Tío, entonces es mi momento Oh, sí, sí, sí Puedo escaparme de la colmena Mientras así ya no está Oh, yo no sabía que era mala Tenía una voz muy dulce No me fiaré nunca más de las abejas Pero... ¿Y yo cómo me escapo de aquí? Tengo una enderpearl ¡No puede ser! Creo que ya pensaba que no tenía ninguna más Pero sí que tengo una Quizás si lanzo esto contra una colmena Puedo escaparme ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! Aunque no sé si mis amigas Han muerto para siempre Menos mal que se ha ido rápido Tengo que buscar una colmena Aquí es donde vive una de estas abejas ¿Verdad? Vale, voy a lanzarla ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero volver al mundo normal! ¡Corre, corre! Tengo que volver ya a mi casa ¿Sabes qué? Voy a quitarme esta estúpida armadura de abejas No quiero saber más de esa reina Ni del mundo de las abejas Ha sido todo tan horrible Espera, Lía ¿Qué estás haciendo con abejas, Lía? ¡No! Nacho, ¿te gustan? Son mis nuevos amigos Y tienen como la voz de Abby ¡Hola, Lía! ¿Qué, qué, qué? Chicos, ¿sois vosotros? ¿Y tú quién eres? Yo soy Dagar Somos abejas ¿En serio? Yo no, chicos Lo siento Esto es todo culpa mía Por mi culpa os habéis transformado en eso Pero, bueno, al menos pensé que habíais muerto ¡Qué va, Nacho! Ahora gracias a ti podemos transformarnos en humanos y en abejas ¿Humanos y en abejas? Sí ¡Mira qué fácil! ¡Hola, es verdad! ¡Eres tú, Dagar! ¡Yo soy Tony! ¡Hola! ¡Habéis vuelto! ¡Es genial! Aunque, chicos, yo ahora tengo una cita con una tal reina de las abejas Así que me dará poderes ¡Nos vemos luego! ¡No, Tony! ¡No, no, no! ¡Esa no! ¡No vayas! ¡No, Tony! Por lo más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal Así que ve a verlos todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima ¡Adiós!